A continuación, en el tiempo de renovación nacional, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, solicito que mediante esta Cámara se envíen los siguientes oficios. El primero, a la directora nacional de la Junji, con copia a nivel regional del mismo organismo y copia a la intendente de la región de Los Ríos, al alcalde de Río Bueno, a los consejeros regionales de Los Ríos, en pleno, y al director nacional de Gendarmería. Para que la señora directora de la Junji explique, y a su vez explique a la comunidad de Río Bueno, los criterios técnicos que primaron para construir el jardín infantil Miraflores, en un terreno justo al lado y prácticamente adosado al muro perimetral de la cárcel de Río Bueno, en la región de Los Ríos, cárcel que tiene una larga historia de fugas, desórdenes y motines. El recinto está en plena etapa de construcción que se inició en noviembre pasado y tiene fecha de entrega estimada entre agosto y octubre del presente año, justo antes de las elecciones. Señora directora nacional, no hay que ser un genio para darse cuenta de los peligros a los que podrían estar expuestos a los menores y educadoras, más si se recuerda que es por el mismo muro al que se pegó el mismo jardín por donde se han producido históricamente las fugas de la cárcel de Río Bueno. Aquí voy, a juicio de un buen vecino, aquí se pone en una situación innecesaria de exposición de riesgos en edad preescolar ya vulnerable, y me va a perdonar la señora directora nacional, pero queda la sensación que hay más preocupación de cumplir con las metas numéricas sectoriales antes del término de este gobierno, que de velar por lo que realmente debe importar al Estado de Chile en materia de infancia, que es su seguridad ante todo. He tenido conversaciones con el alcalde de Río Bueno, don Luis Reyes, y organizaciones locales, quienes también se encuentran sorprendidos por esta decisión y todos me han manifestado que el emplazamiento del proyecto no se explica por falta de terreno, porque eso no es el problema en esa comuna ni en el sector en específicos.